Hola mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más al canal, espero que estén súper súper bien. Si es primera vez que estás por acá y no me conoces, me presento, yo soy Lía, mucho gusto. Soy cubana, vivo en Cuba y hago videitos variados, sobre todo hago muchas video reacciones, espero algún día poder conocer en persona todos esos lugares donde reacciono. Porque si ya eres habitual en el canal, sabrás que precisamente ese es uno de mis sueños, poder viajar, conocer el mundo, visitar los diferentes países y para poder medir su cultura y sus tradiciones. Por ahora, ¿cómo no puedo? Hago video reacciones y las comparto con ustedes. Esta vez venimos con una serie de reacciones que se puede decir que la voy a continuar, aunque solo he hecho un video, que es reaccionando a Argentina. Yo hice un video hace unos cuantos meses atrás de un supermercado, reaccionando a un supermercado en Argentina, porque se decía, se hablaba mucho del desabastecimiento de Argentina y todo esto comparándolos con países como Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y realmente pude ver que no había puntos de comparación entre el desabastecimiento de Argentina y el de Cuba. Absolutamente ningún punto de comparación. Además de que hay que tener en cuenta que Argentina es un país inmenso, con mucha agricultura, con mucha ganadería y todas estas cosas. Pero bueno, esta vez estaremos reaccionando a 30 curiosidades de Argentina. Vamos a ver si alguna de ellas la sé, si no sé absolutamente ninguna. Como siempre, los invito a que vayan y se suscriban al canal que estoy reaccionando, que en este caso es ExploraPlanet, un canal superinteresante de tops y curiosidades y todo esto. Y ahora sí, vamos a ver qué me parecen estas curiosidades de Argentina. Argentina es una tierra inmensa. Su impresionante variedad de paisajes se combinan para hacer de Argentina la apasionante nación que es hoy. Sus paisajes, que van desde las tierras cálidas y húmedas del noreste hasta las estepas, viñedos y áridos desiertos andinos del noroeste. Pasando por la hermosa y elegante capital, Buenos Aires, y sus extensos suburbios. Hermosas esas imágenes, ¿eh? La tierra fértil de la Pampa y la Patagonia, hasta el archipiélago del fin del mundo de Tierra del Fuego. Tras su marcada evolución histórica y tras el tinte europeo de Argentina, se esconde una nación latinoamericana colorida, encantadora, apasionados por la música, la carne y el fútbol. El tanto argentino. El tanto argentino. Y descubramos 30 de los datos más interesantes y extraordinarios de Argentina. El fútbol. Messi. Ya que ir soltándolo luego cosas que sé. Argentina se encuentra ubicado en el extremo sur y sudeste de América del Sur. Comparte fronteras al norte con Bolivia, Paraguay y Brasil, al oeste con Chile y al este con Uruguay. El territorio argentino es el segundo más grande de América del Sur, solo superado por Brasil. Brasil. Y también el cuarto de América y el octavo de todo el mundo. Argentina posee territorios en el continente antártico bajo los postulados del Tratado Antártico. La Antártida Argentina incluye varias islas, entre ellas las Islas Georgias del Sur, Sandwich del Sur y Shetland del Sur, en litigio con el Reino Unido. En cuanto a la división política, el país está dividido en 24 provincias. Número 2. Argentina está dividida por ocho regiones geográficas. La llanura platense, la región de mayor extensión en el país, ocupando el sector noreste del mismo casi en su totalidad. La Mesopotamia Argentina, ubicada al nordeste del país y con un clima subtropical, cálido y sin estación seca, considerada como la región con mayor biodiversidad del país. El noroeste, de clima árido, seco y frío. El cuyo, de relieve montañoso. Al oeste de la misma se encuentra la cordillera de los Andes y además con características climáticas desérticas. Las sierras pampeanas, en el centro oeste del país, en donde se extiende un conjunto de serraníes de norte a sur. La Patagonia, de clima húmedo y frío durante todo el año y caracterizada por la existencia de flujos, lagos y glaciares. El mar argentino, que incluye tanto las aguas del mar argentino como la franja costera del país en el sector del océano atlántico sudoccidental. Y la Antártida, Argentina, en donde las temperaturas oscilan entre los 0 grados centígrados en verano y los menos 60 grados centígrados en invierno. Y en algunos lugares, hasta los menos 82 grados centígrados. A ver, es que estamos hablando de un país tan inmenso que abarca tanto geográficamente que por eso se ve tantos diferentes climas, tanta fauna y flora variada, porque son muchos ecosistemas. Realmente es un país que yo me imagino que para poder conocerlo a fondo, poder visitar la mayoría de sus lugares, o vamos a decir que los más interesantes, debe demorar bastante. Coger y decir, voy a viajar por Argentina, conocer los lugares más bonitos, con los mejores paisajes, debe demorar bastante, porque es inmenso y tiene muchísimo que ofrecer. Número 3. ¿Cómo Argentina recibió su nombre? En 1534, el rey de España firmaba el documento que autorizaba la conquista y población de las tierras del río de la Plata. Llamado así por la creencia de los conquistadores de que era la ruta que les conducía a la Sierra de la Plata. De ahí que años más tarde estas tierras fueran llamadas Terra Argentea, de donde surgiría el nombre Argentina. Número 4. La capital de Argentina es la hermosa y cosmopolita ciudad de Buenos Aires, ubicada sobre la orilla sur del río de la Plata, en la región centro-oeste del país. Buenos Aires es la ciudad más poblada de la nación, siendo el hogar de alrededor del 35% de la población del mismo. Buenos Aires es una ciudad cosmopolita, una de las metrópolis más importantes de todo América y considerada dentro de las 25 ciudades más influyentes del mundo. Debido a su alta calidad de vida, segunda de Latinoamérica solo por detrás de Montevideo, y además como destino turístico global. Debido a su destacada arquitectura de influencia europea, es conocida como la París de América. Número 5. Buenos Aires, la regla de la Plata, está llena de lugares emblemáticos, por mencionar unos cuantos. El barrio La Boca, considerado como el más pintoresco de Buenos Aires y cuna del tango. Además, hogar del Caminito, el callejón más famoso de Argentina y también de La Bombonera, casa de su famoso equipo, el Boca Juniors. El barrio de San Telmo y su famosa Plaza Dorrego. La Plaza de Mayo, la plaza más antigua de la ciudad. El barrio de Palermo, que destaca por sus bellas avenidas arboladas. La Recoleta y su famoso cementerio. La avenida 9 de Julio, la avenida más ancha del mundo. Allí encontramos su famoso obelisco y el Gran Teatro Colón. También Buenos Aires se destaca por edificios señoriales como el Congreso Nacional, el Palacio Barolo, el más alto de Latinoamérica por un tiempo. Y la arquitectura preciosa. Sede del gobierno argentino. Número 6. El puerto de Buenos Aires. Situado en la encenada del río de la Plata en Argentina, es uno de los principales puertos marítimos en la región y lugar principal de inmigración en el país. Durante el siglo XIX, se desarrolló Puerto Madero, hoy uno de los barrios más bonitos de la ciudad y cuya historia comenzó hace más de 100 años. En 1882, el gobierno argentino contrató al empresario local Eduardo Madero, que aún hoy da nombre al puerto, para crear un nuevo puerto. El puerto original tardó 10 años en construirse, aunque muy pronto quedó obsoleto. El gobierno construyó el puerto nuevo al norte. Qué linda esas imágenes. En 1926, Puerto Madero cayó en desuso y la zona sufrió un considerable abandono. ¿Qué será el puerto de la Habana para decirse? En 1921, el barrio recibió una repentina remodelación y se convirtió en el hogar de hoteles y departamentos de lujo, restaurantes, tiendas e incluso se construyeron edificios de oficinas y corporativos. Número 7. La ascendencia europea. Uno de los hechos más interesantes de Argentina es el movimiento inmigratorio procedente de Europa en el siglo XIX, con la llegada de más de 3 millones de italianos asentados a orillas del río de la Plata. Eso iba a decir que yo sabía que había venido muchos italianos. Las costumbres de los inmigrantes italianos en Argentina son una de las principales cosas que se debe conocer. Desde la comida y el teatro hasta la arquitectura, la singularidad y el encanto de la jerga italiana conocido como lunfardo. Aunque hubieron otros inmigrantes desde países como Alemania, Suiza y Francia que también llegaron en masa a las ciudades y a las tierras fértiles de Argentina. Número 8. Las playas de Argentina. Aunque Argentina no es muy conocida por sus playas, cuenta con 4,989 kilómetros de costa. Lo que le falta a Argentina en cuanto a ambiente tropical en sus playas, lo compensa con creces en cuanto a su belleza natural. Disfrutar sus playas porteñas en la costa atlántica hasta las playas rocosas de la Patagonia es todo un placer. La playa más famosa del país es Mar del Plata, donde se puede disfrutar la fresca brisa del Atlántico. Hoy en día es el mayor puerto pesquero de Argentina y el mayor balneario también. Qué belleza. Rodeado de un conjunto de playas, cada una con una personalidad diferente. Qué belleza. Número 9. Argentina es el país del fútbol y del tango. No es ningún secreto que Argentina es famosa por su amor al fútbol. Ver los partidos es un acontecimiento familiar. La pasión por este deporte es fácilmente visible en todas las esquinas. Están en lo alto, en lo alto, en lo alto, en lo alto todo el tiempo. Se encontrarán niños jugando en las calles, en las plazas. Y si hay algo que todos sabemos de Argentina es que nos han dado, junto con Pelé, los que para muchos son los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos. Llego Armando Maradona y Lionel Messi. Si eres un amante del baile, sabrás que el tango nació en Argentina. Quiero decir que aunque yo no soy súper amante del fútbol, sí me gusta disfrutar algunos partidos. Y por lo general cuando voy a Argentina casi siempre lo veo. Porque de hecho mi hermano y mi mamá son fanáticos de Argentina. Así que por lo general siempre lo veo. Y tengo que decir mi opinión con respecto al tema. Y es que aunque Maradona era muy bueno, para mí Messi está a otro nivel realmente. Para mí. Este género musical es la definición artística de la personalidad argentina, con la pasión que se desprende de cada uno de sus movimientos. El tango es precioso, sensual. Número 10. En el corazón de Argentina se encuentra la enorme provincia de La Pampa, un territorio rico en fértiles praderas y con un clima templado y algunas veces seco. El nombre de Pampa se deriva de la lengua quechua, en la cual quiere decir llanura o espacio sin límite. Los pastizales pampeanos forman parte de la región de pastizales más importantes de América del Sur. Los pastizales del río de la Plata, cuya extensión abarca parte de Argentina, todo Uruguay y el sur de Brasil. Desde el tiempo de la colonia, esta región ha sido rica entre otras cosas por el cultivo de cereales y como una región ganadera. Número 11. La Pampa es la tierra de los gauchos, diestros jinetes, amantes del mate y de la guitarra. Habitantes de las grandes llanuras platenses desde el siglo XVII, similar al vaquero norteamericano, el chaco mexicano o el chanero venezolano o colombiano, el gaucho es todo un símbolo de la cultura argentina. Considerados como cuatreros y bandidos en sus inicios, se convirtieron en héroes en muchas batallas por la libertad de Argentina. Hoy la cultura gaucha continúa sorprendiendo a todos los que visitan sus cautivadoras tierras. Número 12. Si hablamos de la comida argentina, muchos nos dirán que el asado es el plato argentino por excelencia, proveniente de las fértiles llanuras pampeanas. Pero otros platos que son imperdibles en Argentina son el chimichurri, el choripán, los alfajores, las empanadas, su deliciosa proboleta y el famoso dulce de leche, entre muchos otros. Yo a mí realmente me gusta la carne. Yo puedo decir que disfruto mucho la carne. Me encantaría probar un asado argentino, pero soy más fanática de los dulces, los postres. Y tengo que decir que los alfajores han sido una de las cosas más esenciales que he probado en mi vida. Tuve la dicha de poder probar un alfajor y también pude probar el dulce de leche. Y de verdad, qué delicia. Yo a lo que en Argentina le dicen dulce de leche no es a lo mismo que decimos en Cuba dulce de leche, así que yo no lo había probado y de verdad, delicioso. Qué maravilla. Número 13. En el oeste de Argentina, en las llanuras al pie de los Andes, se encuentra la hermosa ciudad de Mendoza, considerada como la capital del vino en Argentina y una de las ciudades vinícolas más importantes del mundo, siendo considerada como una de las ocho capitales mundiales del vino. El paisaje que rodea a Mendoza enamora a sus visitantes, grandes campos vinícolas al pie de los Andes nevados. Argentina ocupa el séptimo lugar en consumo de vino per cápita en el mundo. Y en Mendoza se encuentra el 70% del viñedo nacional, con 140 mil hectáreas cultivadas y más de 600 bodegas. Ya sé que tengo que ir a Mendoza si voy a Argentina. En la misma provincia de Mendoza, al noroeste de la ciudad de Mendoza, se encuentra en La Concagua, con 6 mil 960 metros sobre el nivel del mar. Mendoza es la cima más elevada de todo América y el pico más elevado de los hemisferios sur y occidental. Forma parte de la cordillera de los Andes y su sistema montañoso es el más alto de la tierra fuera de los Himalayas. Como curiosidad, en Argentina también se encuentra la Laguna del Carbón en la provincia de Santa Cruz, que con una altitud de 108 metros bajo el nivel del mar, es el punto más bajo de los hemisferios sur y occidental. Adiós. Número 15. La Patagonia. Un millón de kilómetros cuadrados que tiene un paisaje que es simplemente impresionante, salpicada de lagos y dominada por la cordillera de los Andes. La Patagonia forma parte de Chile y Argentina. La Patagonia es famosa por el alpinismo, el avistamiento de ballenas, los pingüinos, el esquí, la acampada y el senderismo. Hogar de increíbles maravillas naturales desde la cordillera de los Andes hasta la costa del océano Atlántico. La Patagonia es un vasto territorio de lagos brillantes, picos vertiginosos, glaciares, llanuras y costas escarpadas. Esta región también es rica en historia paleontológica. La Patagonia albergó múltiples especies de dinosaurios, incluido el mayor ejemplar jamás encontrado, el argentinosaurus. Número 16. La Península Valdés. La costa atlántica ofrece grandes oportunidades para observar la fauna marina, especialmente en la Reserva Natural de Península Valdés. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una de las grandes reservas naturales del mundo. Su escarpada costa de 500 kilómetros es un refugio para una asombrosa y fácilmente observable fauna marina que incluye ballenas francas australes, orcas, elefantes marinos, leones marinos y más de 180 especies de aves marinas. ¡Qué maravilla! Su acceso desde la ciudad de Puerto Madrín ofrece una gran variedad de excursiones en barco, en kayak y la exploración de la fauna en buceo. Más abajo, a 250 kilómetros al sur de Puerto Madrín, encontramos Punta Tombo, que alberga la mayor colonia de pingüinos de magallanes del mundo. ¡Oye eso! Número 17. Los Parques Naturales de la Patagonia. Repartidas entre Chile y Argentina, las escarpadas regiones de la Patagonia y la vecina Tierra del Fuego cuentan con más de una docena de parques nacionales. Estas reservas naturales del sur protegen enormes extensiones de uno de los últimos espacios naturales verdaderamente vírgenes del planeta. En el sur profundo de la Patagonia encontramos el glaciar Perito Moreno, que se encuentra en el mismo parque nacional que es la capital de facto del senderismo en Argentina, el Chaltén y el Monte Fitzroy. Las dramáticas laderas de los poderosos picos del Fitzroy delinean el horizonte del Chaltén, una hermosa villa de estilo austriaco que está justo en el borde de los Andes Patagónicos y los campos de hielo del norte de los glaciares. Número 18. En la región patagónica, en la provincia de Santa Cruz, encontramos una pequeña ciudad llamada El Calafate, ubicada en una ribera del lago argentino. Muy famosa por ser la puerta de acceso al Parque Nacional Los Glaciares, toda una maravilla natural en el continente americano. El parque posee la capa de hielo más grande del mundo afuera de Antártida, Groenlandia e Islandia, y es el hogar de al menos 47 gigantescos glaciares. El más famoso de ellos es el Perito Moreno, el único en constante crecimiento en el mundo, creciendo a un ritmo de 2 metros diarios. Otros puntos destacados son el glaciar Uppsala y el cerro Fitzroy. Número 19. Una de las ciudades patagónicas más famosas y visitadas es la encantadora Bariloche, capital argentina del turismo de aventura y conocida como la reina de la Patagonia. Enclavada en medio del Parque Nacional Nahuel Guapi y rodeada por las aguas cristalinas de 8 lagos. La arquitectura pina de la ciudad, pero sobre todo las vistas espectaculares que rodean a la misma, dejan boquiabiertos a todos sus visitantes. No en vano, se dice que es todo un paraíso. Número 20. En la punta sur del continente americano, se encuentra una isla separada del continente por el estrecho de Magallanes. Esta isla se llama Tierra del Fuego y está compartida por Chile y Argentina. La parte argentina es de más de 21 mil kilómetros cuadrados. La capital de la provincia de Tierra del Fuego es la ciudad de Ushuaia, la ciudad más austral del mundo y conocida como el fin del mundo. Se encuentra a orillas del canal de Beagle. Ushuaia es considerado en Argentina como uno de los destinos imperdibles del país. Número 21. Otro de los departamentos que forman parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, es el sector argentino en el continente de la Antártida de más de 960 mil kilómetros cuadrados, en donde Argentina mantiene una presencia ininterrumpida desde hace más de 100 años, además de contar con 13 estaciones de investigación y más de 400 habitantes en el continente. Argentina es firmante del Tratado Antártico y mantiene sus reclamos sobre estos territorios en el continente, que es más grande que Oceanía y Europa, pero bajo una capa de hielo de hasta 2.000 metros de espesor. Número 22. Otro de los territorios que forman parte de la provincia de Tierra del Fuego son las Islas Malvinas, muy conocidas a nivel internacional por la famosa Guerra de las Malvinas en 1982. En la que Argentina disputaba con los británicos la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, en el Atlántico Sur. La ONU continúa considerando estos territorios como disputados y bajo administración de los británicos, y Argentina continúa reclamando su soberanía sobre ellos. Número 23. La Triple Frontera. Es una zona trifronteriza a lo largo de la confluencia de Argentina, Brasil y Paraguay, donde convergen los ríos Iguazú y Paraná, lugar de encuentro de culturas entre los conquistadores y los guaraníes, entre los campos de color rojo y las plantaciones de yerba mate de la provincia de Misiones, se encuentran las mundialmente conocidas cataratas de Iguazú, cuyo origen es el nombre guaraní de agua grande. Compartida entre Argentina y Brasil, con una extensión de 2.75 kilómetros y una altura de 80 metros, flanqueada por la selva subtropical, esta magnífica cadena de cascadas es una de las mayores maravillas naturales del planeta. Unas redes de senderos, pasarelas y puentes recorre el Parque Nacional Circundante, permitiendo a los visitantes ver de cerca las más de 275 cascadas y cataratas. Número 24. El Mate. Cuando se habla de bebidas famosas en Sudamérica, es difícil encontrar algo más emblemático que la yerba mate. Es la bebida más popular de Argentina, apodada la bebida nacional. Los argentinos están locos por el mate, consumiendo 220 mil toneladas por año e incluso celebran un día anual en su honor, el 30 de noviembre. Básicamente, cada uno tiene su propia taza y su pajita o popote de metal conocido como agudilla. La yerba mate es rica en antioxidantes y nutrientes y tiene muchos beneficios para la salud. Número 20. Salgo. La región del litoral. El sur tropical noreste de Argentina tiene un paisaje dominado por los caudalosos ríos Paraná y Uruguay. Esta región está formada por las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco y Santa Fe. Los impresionantes paisajes naturales y la arquitectura histórica son los principales atractivos turísticos de la región. La mayor ciudad de la región, Rosario, se encuentra a orillas del río Paraná. Reboza de museos, teatros, galerías y una arquitectura monumental. Esta ciudad portuaria experimentó un crecimiento explosivo a finales del siglo XIX, cuando la pampa que la rodea se convirtió en una de las mayores regiones productoras de grano del mundo y su puerto se dedicó al comercio exterior por primera vez. Número 26. La biodiversidad del litoral. La zona recibe un alto nivel de precipitaciones, lo que da lugar a exuberantes bosques ricos en fauna y flora subtropical, que incluyen más de 350 especies de aves, numerosos reptiles y mamíferos, entre enormes humedales. Allí encontramos los impresionantes humedales del Iberá, llamado el Pantanal Argentino. Con una superficie de 13.700 kilómetros cuadrados, es una zona de gran diversidad biológica formada por agua, marismas, las marismas. El nombre de la reserva procede del guaraní, que significa aguas brillantes, en alusión a las lagunas de agua clara que ocupan el 25% de su superficie. El agua de estas lagunas se filtra en una red de canales y lagunas bordeadas de juncos, cada uno de ellos flanqueado por pantanos e islas flotantes. Número 27. Córdoba. Enclavado entre las ondulantes llanuras de la Pampa Argentina y las crestas semedirruidas de las Sierras Chicas, el paisaje de esta región está marcado por profundos cañones, enormes lagos y espectaculares paisajes desérticos montañosos. La región cuenta con lugares emblemáticos bien conservados con un pasado colonial palpable, como la capital homónima de la región, Córdoba. Enclavada en las sierras del centro de Argentina, es una popular ciudad universitaria, caracterizada por su hermosa fusión de la arquitectura colonial jesuita del siglo XVII y antiguos edificios coloniales del centro histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un precioso mosaico de iglesias, conventos españoles y callejones empedrados. Número 28. El norte de Argentina. Esta región floreció bajo los incas. Luego atrajo a los españoles en busca de tesoros durante la época colonial. Fue el eje demográfico, económico y comercial del Río de la Plata y era la ruta obligada hacia el Alto Perú. Allí encontramos a Miguel de Tucumán, cuna de la independencia argentina. En la actualidad, la región enamora a la mayoría de los viajeros y con razón. Su patrimonio colonial en la ciudad de Salta, la joya colonial argentina dotada de una brillante y hermosa arquitectura. Las alucinantes formaciones rocosas de Cafayate, mesetas frías con los exuberantes valles que se elevan hasta las tierras altas, como la quebrada de Humahuaca, un impresionante valle declarado Patrimonio de la UNESCO, que se encuentra a 3.000 metros sobre el nivel del mar. La región cuenta además con áridos desiertos andinos, donde encontramos lo que se denomina el Triángulo de Litio. Esta es la zona geográfica ubicada en el límite de Argentina, Chile y Bolivia, que concentra más del 85% de las reservas de ese metal blando conocidas en el planeta, equivalentes al petróleo existente en Arabia Saudita. Número 29. La economía argentina. A pesar de las recientes crisis económicas y la fuerte devaluación e inflación, Argentina sigue siendo una de las economías más grandes de América Latina, con un PIB de aproximadamente 490 mil millones de dólares. Argentina es un país líder en producción de alimentos, con industrias de gran escala en los sectores de agricultura y ganadería. El país cuenta con importantes reservas de gas y litio, imprescindible para la alimentación de energías en celulares, computadoras y autos híbridos y eléctricos, teniendo un enorme potencial en el sector de las energías renovables. Asimismo, tiene grandes oportunidades en el sector de servicios innovadores de alta tecnología, habiéndose allí creado grandes compañías conocidas por todos como Mercado Libre, OLX, Despegar y OutZero, para los amantes de la programación. Número 30. Los deportes argentinos. Puede que el fútbol sea el deporte más popular en Argentina, pero sorprendentemente, el pato se convirtió en el deporte nacional de Argentina en 1953. Tiene una larga historia en la comunidad gaucha y es una combinación de habilidades. Pero en los últimos años, el deporte argentino vivió grandes momentos, destacando con grandes deportistas en muchos deportes, como el tenis, ganando la Copa Davis en el 2016, en el basquetbol, siendo el único equipo de Latinoamérica en ganar el Mundial, las Olimpiadas y los Panamericanos. Además, fue el primer equipo en vencer al Team USA, conformado por los jugadores de la NBA. Además, la selección argentina de rugby es considerada como una de las mayores potencias mundiales en dicho deporte. ¿Razón por lo que se ha popularizado mucho entre la población? Realmente es súper impresionante todo. Siento que me pasé todo el video diciendo qué lindo, qué hermoso, qué bello, pero es que es así. Tiene demasiados paisajes hermosos argentinos, de verdad impresionante. Porque claro, como lo que dije al principio, al ser un país tan inmenso, que abarca tanta geografía, pues tiene muchísimo para uno ver, muchísima variedad. De verdad impresionante, me encantó. Todas estas curiosidades me gustaron muchísimo. Déjenme dicho ahí abajo en los comentarios a qué cosas específicas le gustaría que estuviera reaccionando a Argentina, ya sea a la gastronomía, o al tango, o a una ciudad, ya sea a Buenos Aires, ya sea a Córdoba, a Rosario, no lo sé. Déjenme dicho en los comentarios y yo se los traeré. La verdad es que disfruté muchísimo conocer un poco más sobre Argentina. Por supuesto que espero algún día poder conocerlo en persona y vivir todas estas experiencias yo en persona y admirar todos estos hermosos paisajes ahí delante, frente a frente. Si les gustó mi reacción, no olviden darme su like. No olviden compartir el video con cualquier persona que piense en que les pueda gustar. Suscríbanse si aún no lo han hecho, que es completamente gratis. A ustedes no les cuesta nada, pero a mí me ayudan muchísimo. Y nos vemos en el próximo video, que será más temprano que tarde. Se los prometo, besos y gracias miles a si no quiera que esté. Chao. Chao.